Hola, muy buen día mi gente del Sistema de Libertad Financiera. Soy Nicolás Artunduaga y en este video te voy a enseñar todas las técnicas de manejo de la plataforma. Te voy a enseñar desde el inicio hasta el fin cómo se maneja toda la plataforma, todo el sistema, ¿ok? Entonces lo primero que usted va a hacer en el Sistema de Libertad Financiera es registrarse y debe enseñarle a las personas que se registran con usted cómo registrarse de forma correcta, ¿ok? El registro exitoso, bien, luego le vas a iniciar sección. Una vez de iniciar sección vas a iniciar aquí con tu usuario o tu correo, ¿listo? Acuérdense que este fue, vamos a introducirle la contraseña, ¿sí? Este es el correo de Pedro Pérez, ¿sí? Una vez dentro de la plataforma te va a aparecer esta información. Entonces tú te pones en contacto con tu vendedor por donde él desea recibir el dinero. Supongamos que usted se puso un acuerdo y ya le pagó por Bancolombia, ¿listo? La transferencia por Bancolombia de los 10 dólares. Muy bien, una vez tú le pagues a él, vas a activar tu cuenta. ¿Cómo vas a activar tu cuenta? Aquí, volvemos acá, activar cuenta. Y aquí te pide un formulario, vas a juntar foto. Esta foto es el pantallazo del recibo del comprobante de pago. Tú lo vas a anexar aquí, ¿sí? Luego aquí vas a escribir pagado, por ejemplo, Bancolombia. Bancolombia. ¿Sí? Ahí se envió exitosamente, o sea, se envió. Ahí le llegó la notificación de pago. ¿Ok? Entonces, ¿él cómo va a hacer para activar su cuenta? Para activarla cuando a ti te hagan los pagos también. Muy fácil. Tú vas a ir aquí a donde dice... Ven, perdón, no quito tantito la cámara aquí. Voy a quitar aquí para poder mostrarles. Aquí vas a ir. Vas a salir. Esa es la sección. Entonces, a tu patrocinador le llegó el pago. Entonces, tu patrocinador va a ingresar y él va a mirar que tiene una notificación de pago. ¿Sí? Mira, aquí le va a llegar la notificación. ¿Quién fue? Sí, sí, sí. Pagó por Bancolombia. Van a mirar el comprobante. ¿Sí? Perfecto. Es correcto. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a activar tu cuenta. Él la va a activar. ¿Sí? De esa manera, tú ya vas a tener la cuenta activa. ¿Bien? Entonces, una vez él te active, tú vas a iniciar nuevamente. Sección con tu usuario y contraseña. Y ya vas a estar con tu cuenta activa. Mira. Aquí le va a decir el sistema que usted ya tiene la cuenta activa. Mira. Ya está la cuenta activa. ¿Sí? Ya puedes disfrutar de todo el contenido. ¿Sí? Aquí está el contenido. Lo puedes disfrutar todo. De la televisión, de ganar dinero gratis, de las películas, de los cursos certificados, estadísticas, juegos, etc. Muy bien. Aquí te aparecen los juegos para que disfrutes de esos juegos. Sí, solamente te vas a dedicar a hacer juegos. Pero si te vas a dedicar a vender el sistema. ¿Cómo haces para tú invitar a las personas? Muy fácil. Vas a ir aquí donde dice mi perfil. Y en tu perfil. Ahí sale Pedro Andrés Rojas Pérez. ¿Sí? Te sale en tu perfil. Y aquí te sale copiar aquí código de vendedor. Muy bien. Aquí dice copiar código de vendedor. Pero aquí hay el portapapeles. Este es el enlace que tú le vas a compartir a tus usuarios. Ese enlace que copias ahí. Luego cuando abras tu enlace en otra ventana. ¿Sí? Aquí te va a aparecer tu nombre. Usuario. Sí, sí, sí. Bueno, el usuario que te pusiste. Pedro Andrés Rojas Pérez. WhatsApp. Ahí está tu nombre. Y estaba activo. Las personas se van a registrar. Y las vas a activar cuando ellos te depositen el dinero a ti. Así como tú lo hiciste con tu patrocinador. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo haces tú para ver tu lista de personas que se han registrado contigo? Muy bien. Vamos a mirar una cuenta donde ya tengan varios registros. ¿Ok? Aquí puedes bajar, 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 bajar. Te deslizas hacia abajo. Y aquí están los días que tienes ya activos. Aquí te van a salir las licencias que tienes. Y aquí vas a ver Top Mes Actual de Vendedores. Aquí se ha apreciado usuario. Ha realizado hacer activaciones este mes. Acuérdense que premiamos a los vendedores que más ventas tengan al mes. Se les da un premio. Y aquí es donde dice Top Mes Actual. Vamos a mirar los vendedores. Todos los vendedores líderes del sistema. Esta persona, por ejemplo, Ronald Requena. Ha realizado 107 activaciones. Doban, Emprendedor, Sarangosa, Sara Quiroga. Todas estas personas. ¿Sí? Pues miren todas esas personas cómo han hecho ventas. Cómo las vas a hacer tú también. Vamos a entrar a una cuenta que ya tenga ventas. ¿Ok? Entonces, ingresamos a esa cuenta para que tú visualices cómo es una cuenta cuando ya tiene personas. ¿Ok? Vamos a ingresar a esta cuenta. Aquí se encuentra esta persona. Cuando tú tengas registros, tú vas a ir aquí a Usuarios. Y en Usuarios vas a visualizar tu red y vas a ver tus clientes. Todos los que se registran contigo son tus clientes. Aquí en donde dice Usuarios, Red, Clientes, vas a encontrar las personas que se han registrado contigo. Esta es la última persona que se registró contigo. Listo. Sigamos explicando. Aquí nos dice Red, Clientes, Vendedor. Aquí te van a aparecer los datos del vendedor que lo hizo contigo. Luego vas a ir aquí a Red, a Mis Valores. Y te van a salir los registros que has tenido en total, las activaciones que has tenido en total, los registros de hoy, las activaciones de hoy y las ganancias que llevas en total en todo el sistema. Ahí están tus valores. Listo. Aquí en Red, en Mis Valores, en Certificado. Aquí tú en Certificado puedes descargar tu certificado. Esto lo haga en un computador. ¿Cómo descargas tu certificado? Le pones Pedro Andrés, que es tu nombre, por ejemplo. Y aquí le vas a poner tu apellido. Pérez Rojas, por ejemplo. Número de cédula de documento. Y aquí país. ¿De qué país ser? Entonces pongamos que eres de Ecuador, por ejemplo. Ahí le vas a poner cómo generar certificado. Le vas a dar clic allí. Y de esa manera es como tú vas a sacar tu certificado. Tú lo descargas. Aquí el PDF automáticamente se te descarga y lo vas a descargar donde quieras. En escritorio, en galería. ¿Sí? Y vienes aquí donde está tu certificado. Aquí está el certificado. Lo puedes utilizar ¿para qué? Esto lo utilizas ya sea para un crédito bancario. Ya sea para que necesites anexarlo a un préstamo. Ya sea que quieres comprarte una moto, un carro, etcétera, etcétera. Entonces aquí sale el certificado. ¿Qué dice en el certificado? Las ganancias que has tenido. ¿Sí? Sale tu usuario. Sale tu identidad. Sale tu país. Sale fecha de inicio. Desde cuando iniciaste. ¿Sí? Y aquí salen los ingresos que has tenido. Y salen los datos de la compañía red. Certificado. Listo. Ahorita vamos a tops. ¿Sí? ¿Qué son los tops? Son los tops de vendedores mes actual. Estos son los vendedores que más ventas han hecho. Hay premio para todos los vendedores que hagan más de 100 ventas al mes. Luego vienen las activaciones. Aquí cada vez que alguien te haga una notificación de pago, aquí es donde te van a aparecer las activaciones. ¿Ok? Vamos a activaciones. Vamos a ver. Aquí está el registro de todas las activaciones que has hecho. Todas las personas que están activos contigo, que te han pagado. Aquí los puedes visualizar. ¿Sí? Vamos a activaciones. Ya. Ver. Vamos a pagos. Aquí están los pagos que tú has realizado por mensualidad. Está el registro de todos estos pagos. Aquí, donde dice pagos también, en ver compras de licencia, ahí están todos los pagos de las compras de licencias que le has hecho a la plataforma. ¿Ok? En pagos también puedes ir a pagar mensualidad para cuando vayas a pagar mensualidad. Aquí dice, solo faltando menos de 10 días a la fecha de vencimiento, podrás acceder a subir evidencia. O sea, tú tienes 30 días activos. 30 días de activación. ¿Sí? Pero desde que te falten 10 días, cuando ya lleves 20 días, puedes hacer la compra de tu próxima mensualidad. Si llevas 20 días, quiere decir que te faltan 10 días. Al faltarte esos 10 días y compras la mensualidad, vas a tener posteriormente 40 días. Se te suman los días que le faltan por vencerse. Lo mismo en compras de licencias, pasa absolutamente lo mismo. Muy bien. Sigamos aquí explicándoles. Vamos bajando a juegos. Aquí en juegos se encuentran todos los juegos que les comenté al inicio. Luego vas a ir a cursos certificados. Aquí en los cursos certificados, es todos los cursos que vas a obtener para que los desarrolles. ¿Sí? Vamos a abrir un curso, Academia de Amazon, por ejemplo, o publicidad en Facebook. Tú le das clic allí y este curso viene con unos videos, los cuales se te van a enseñar paso a paso, cómo puedes tú desarrollar el curso. Ahora que estás en tu Business Facebook Manager, vamos a ver las audiencias. Tienes que ir arriba y ir a Audiencia, exactamente aquí. Si ves, de esa manera puedes mirar todos los cursos. Cuando ya hayas mirado todos los videos de ese curso, no te permite abrir el siguiente video hasta aquí. Después tienes que esperar un poco. Lo visualices en su calidad, no lo puedes adelantar. Tienes que mirarte uno a uno todos los cursos. Después puedes descargar tu certificado. Bueno, esta persona no ha hecho ningún curso. Películas. Aquí en películas vas a encontrar todas las películas que tiene el sistema. Tú puedes buscar aquí por drama, comedias, son, terror, aventuras, suspenso. Y aquí te van a aparecer las películas. Míralas. ¿Sí ves? Abre la película y vas a tener el acceso para visualizar esa película. Esperas que carguen. Haz clic. Y la película se va a empezar a reproducir. Y así de fácil y sencillo es como tienes todas las películas que te entrega el sistema de libertad. Ok, vamos a ver aquí en Dice Gana Dinero Gratis. Vamos a ir aquí a Curso Básico. ¿Sí? En Curso Básico aquí es lo que se te está enseñando. Los pasos, los módulos. Que pronto se va a actualizar. Con este video se va a actualizar todo. Y en Televisión. Vamos a iniciar en Televisión. Y aquí tú vas a ver toda esa información de la televisión. Ese es el contenido que le entrega Libertad Financiera. Aprovechenlo. Disfrútenlo. Dios los bendiga. Suscríbanse a nuestras redes sociales. A nuestro canal de YouTube. Capacítese. Aprendase las cosas. Cada video es importante para que usted conozca a la perfección del sistema. Y lo pueda desarrollar a la perfección. Feliz fin de día. Capacítese de ahora. Y comience a trabajar ganando dinero con el sistema Libertad Financiera. Todas las ventas que hagan son para usted. Vendiendo todo el contenido que tiene la plataforma. Dios los bendiga.